Hemos llegado a la Comunidad de Maravillas aquí en el municipio de Mesidic de Carmona y voy con la señora Angélica quien hace un atole de pinole, que para qué les cuento. Ella está aquí para platicarnos cómo se encuentra señora Angélica. Gracias por recibirnos aquí en su comunidad. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos. Gracias. ¿Podemos pasar a su casa para que nos muestre el proceso de preparación? Claro que sí, con todo gusto. Vamos. Todo comienza con el esgrane del maíz, cuya técnica tiene bien dominada la señora Angélica para posteriormente ponerlo a dorar sobre las intensas llamas de la leña. Pues aquí entre unos cinco minutos que quede doradito, que quede amarillo, o sea, color oro. ¿Por qué es importante este proceso? Para poderlo moler bien en el metate y es el que suelta el aroma a maíz tostado. Es el sabor del atole. Al estar en su punto, se colocan sobre el metate y se van agregando otros ingredientes como la canela, generando un polvo café con un olor que atrae a cualquiera. Vemos que ya vienen las épocas de frío y no puede faltar el atolito. Oye, justo eso te iba a decir, ¿no? Que ahorita que en San Luis Potosí se han registrado bajas temperaturas, apenas se antoja un atolito, ¿no? Claro que sí. Y luego, aparte del frío, pues queremos adicionarle que es un alimento muy nutritivo. Su base principal o primordial es el maíz, la fuerza aquí para el trabajo rudo en el campo. Actualmente, ¿cuántas comunidades de Mesidic se dedican a realizar este atole? Pues realmente sí ha disminuido. Son muy pocas ya las que lo realizan. Me calculo como entre un promedio de 30 comunidades que lo realizan. Cuando todo está listo, se mezcla y se coloca en un recipiente con agua hirviendo para su preparación. Es importante resaltar que decenas de migrantes potosinos aprovechan esta bebida para obtener energías en su largo caminar al vecino país del norte. Usted ha ido a los Estados Unidos de América y sin duda alguna esto ha sido fundamental para poder llegar, ¿verdad? Sí, quiero decirle, mire, yo personalmente fui tres veces para Estados Unidos y esto lo que estamos viendo aquí, el pinole, es fundamental para los que no tenemos papeles. Nos vamos en el monte tres, cuatro, cinco días, miren, el pinole da fuerzas, quita el hambre y con esto muchos inmigrantes mexicanos los llevamos consigo para llegar al sueño americano. De acuerdo con historiadores, el atole de pinole era preparado durante la época prehispánica solo con maíz molido y el agua hirviendo. Sin embargo, al pasar de los años se le agregaron otros elementos como la canela y el piloncillo. Cuando llega a Mesitig y prueba este delicioso atole, se le vienen muchos recuerdos a la cabeza. Oh, pues cómo no, no, no. Hagan de cuenta que cuando nosotros llegamos aquí, llegamos como niño, nuevo juguete. No, 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 probando de todo, que dos, tres años no lo habíamos probado. Qué rico, qué rico. Actualmente, son pocas las familias que aún conservan la tradición de la preparación de esta bebida considerada de alto valor nutricional. Pues salud, doña Angélica. Salud. ¿Qué le parece? Está buenísimo. Se lo recomiendo si vienen a Mesitig de Carmona. Visiten esta comunidad y por supuesto aprovechen la vuelta para probar este delicioso atole. Jorge López Pérez, Fuerza Informativa Azteca.